Hace 23 años, efectivamente, un grupo de señoras oriundas de San Nicolás empezaron vendiendo chiles en Nogada, ahí en el kiosco de la plaza. Allí iniciaron vendiendo chiles y algunas de ellas están aquí y tocaron puertas, buscaron a la Canirac en ese tiempo en Puebla y durante varios años se ha venido desarrollando este festival, pero a partir de hace 3 empezamos a impulsar lo más fuerte, platicamos con ellas y se empezaron a capacitar. Sin menoscabo de su receta tradicional, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Rural nos apoyaron de manera decidida para que ellas se capacitaran. 19 mujeres se capacitaron y hoy están aquí ofreciendo este exquisito platillo poblano, pero aquí en San Nicolás de los Ranchos tiene un nombre, le llamamos Chipope, es el chile poblano perfecto. Chile en Nogada original de aquí de San Nicolás de los Ranchos, y a partir de hoy así se va a llamar aquí en San Nicolás, el Chipope. Y todo esto también hace 3 años tocamos la puerta de otro hombre que le hemos llamado el gestor del pueblo, a mi amigo Roberto. Muchas gracias diputado local porque fue el primero que nos abrió la puerta del Congreso del Estado hace 3 años, hoy flamante presidente municipal electo de Guajotzin. Yo espero que no nos dé batalla en el próximo año. Y como ustedes verán, hacer este tipo de festivales es una suma de voluntades, una suma de voluntades de los diferentes niveles de gobierno, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Pero también es la suma de voluntades de mis cocineras, de verdad, en serio señoras, yo les pido un fuerte aplauso para ellas. Porque este año se fletaron fuerte, se cooperaron, se organizaron, porque ya en la lana pues ya no nos alcanza, esa es la verdad. Nosotros terminamos en octubre y pues la lana ya no alcanzó, pero dijeron ellas, presidente vamos a hacerlo. Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena y la verdad dijimos, órale pues, sean bienvenidos todos, disfruten de su chipope, que aquí en San Nicolás hasta que el cuerpo aguante.